¿Cómo les va, futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar porque Boca se quedó con el clásico. Le ganó 3 a 1 a Racing en un partido muy flojo, muy malo de ambos. El peor Boca del siglo XXI contra el peor Racing de la era blanco, sin ningún lugar a duda. Ninguno de los dos tiene absolutamente nada. Y con un árbitro que fue muy flojo, muy malo lo de Merlos, permitiendo que los jugadores de Boca peguen y peguen y peguen hasta último momento, hasta que se cansen, porque tenían que jugar sin duda el partido con River, ¿no? Ya con Pallero, mucho el boludo no se podía hacer porque lo tenía que echar a Nardoni, pero Villa se tendría que haber ido expulsado, Advincula se tendría que haber ido expulsado, Barco se tendría que haber ido expulsado. Boca tiene licencia para pegarlo, lo sabemos todos, más de la homonera. Se termina quedando con 3 puntos que los consiguió entrada contra un Racing, como te digo, muy malo, muy malo. Para mí, si los jugadores de Racing no le están haciendo la cama a Gago, pegan el palo y salen. Ustedes vieron el último gol, el gol de Merentiel, cómo la recibe y dejan los defensores de Racing que se vaya mano a mano contra Arias. La verdad que lo de Racing, penoso, penoso en serio. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos para Racing. Perdió con Gimnasia, perdió con Newells, empató de milagro con Independiente, perdió con Atlético de Tucumán y vuelve a perder ahora contra Boca. Queda muy lejos de todo, queda 16 puntos de River, si no me equivoco. Creo que Boca lo alcanza, Racing queda en los 2 con 18 y River tiene 34. Muy malo lo de ambos, vamos a ir analizando un poco este partido. El primer tiempo, en cinco minutos Boca lo liquidó, Racing después no tenía más nada. Muy malo lo de Matías Rojas, Matías Rojas que volvió a ser ese jugador que en Racing lo puteaban todos hasta fines del año pasado. Ese jugador que querían que se vaya ayer y no el futbolista que hacía goles de todos los colores. Hoy Rojas se cansó, pero se aburrió de perder con Valentín Barco. Muy malo lo de Rojas, tuvo que salir a jugar a la mitad de la cancha y recién ahí pudo al menos darle aquel pase a Reniero. Pero después, el primer tiempo, tranquilo, Boca 2 a 0, Racing llegó muy esporádicamente, no tuvo grandes situaciones de gol, Romero no fue figura, Racing no tuvo demasiadas. Es más, Racing tuvo algún que otra antes del gol de Reniero, que tapa a Romero y la manda al córner. Y después no hay mucho más de la academia, vamos al uno por uno. Después Boca, obviamente ya con el 2 a 0 se tranquilizó. Pero, ¿encuentra ese gol Racing de la nada después de lo que había sido el tumulto de las Rojas de Nardón y Pallero? Después nada más, nada más, Boca el 3 a 1, gol de Merentiel y tranquilo se lleva los 3 puntos de la bombonera. Romero casi en el tajo, muy discreto lo del arquero de Boca, la línea de 4 con... Ustedes miren los que juegan en Boca, Weigan, Roncalia, Figal y Barco que es claramente lo mejor de todo, junto con Figal. Correcto, partido de la defensa de Boca. A ver, hay que ver si les alcanza para jugar contra River. Van a jugar contra el mejor equipo del campeonato, sin ningún lugar a dudas. Yo me mantengo en lo que dije en el video de ayer del análisis de River. Si River lo juega tranquilo, hay 4 o 5 goles de diferencia entre River y Boca. Sin ningún lugar a dudas, en la primera que Barco los encade. A Weigan o Advíncula se hacen un picnic. Sin ningún lugar a dudas, veremos quiénes son los centrales de Boca. Figal con quién? Figal con Valentini, Figal con Roncalia, Figal con Aranda, Figal con quién? ¿Quién es el otro marcador central de Boca? Valdez se lesionó, igual Valdez era un desastre. Entonces, qué sé yo, Weigan, qué sé yo, cumplidor. Cumplidor, siempre el chero Weigan. Es difícil que te deje tirado, también es difícil que sea la figura del partido. Roncalia es horrible. No sé qué carajo sigue haciendo jugando en la primera de Boca, sinceramente. Pero yo sigo jugando, Figal es de lo mejorcito, Barco es de lo mejorcito. Igual se tendría que haber ido expulsado por un patadón criminal a Mura. Criminal a Mura, pero bueno, tenían que jugar el domingo. Porque era para que Boca quede con 8 o 9 jugadores. Lo que pegó Boca y lo que viene pegando Boca a todos los partidos del campeonato, casi nunca le echan a un jugador. Cuando se tendrían que ir expulsados 2 o 3 por partido, es una locura. En la mitad de la cancha, Paul Fernández se encontró con el gol y termina saliendo para que no llegue a la quinta amarilla. Y no se pierde el partido con River, Varela lo mismo, que terminó jugando con un cruce tremendo sobre el final del partido contra Maxi Romero. Pero es un Racing muy flojo, muy flojo, como te digo. No tiene nada Racing, no tiene nada. Para mí el ciclo de Gago está absolutamente cumplido. Gago ya no le da para dirigir a Racing. Ni me quiero imaginar qué posición habrá quedado Racing. Pero está cerca del puesto 20 Racing. Cuando tiene el tercer mejor, o supuestamente el tercer presupuesto más caro del fútbol argentino. Entonces, qué sé yo. Varela y Paul ya hablamos. Advíncula jugando de 8. Almirón volvió a ser la que una vez hizo en San Lorenzo, que puso a Peruzzi de delantero. Esta vez al menos Advíncula está del centro atrás en el gol de Paul Fernández. Pallero hace el primer gol. Se termina yendo expulsado de una manera pelotudísima. Pelotudísima igual. Cayó uno y tendría que haber caído 4 o 5, como te digo. Arriba Villa es un desastre. Villa, ¿qué quieren que le diga? Yo entiendo que Boca lo tiene que vender a Villa. Y que tienen que sacar unos mangos por él. Pero no entiendo por qué Villa sigue jugando en la primera de Boca todavía. El 9 fue Vázquez. Que Vázquez tuvo su momento allá en 2020, 2020, 2021. Bueno, pasaron 3 años. Boca tendría un gran plantel. Boca tendría que ser el mejor plantel del fútbol argentino si estuviésemos en el 2020 o 2021. Con el Weygan de gimnasia, el Romero que estaba en el fútbol europeo, Merentiel en Defensa y Justicia, Bríasco en Huracán cuando Maradona dijo que era una bestia y que era un joderazo. Si estuviésemos 3 años antes, Boca tendría un flor de plantel. Pero bueno, le pasaron el tiempo. Más que el tiempo, le pasaron los momentos. Porque Chelo Weygan sigue siendo joven. Merentiel, Bríasco, Oscar Romero, Paul Fernández siguen siendo jóvenes. Pero da la sensación que el tren se les pasó. Se juegan la vida el domingo contra River. Racing, por su parte, es un asco. La defensa de Racing hoy fue impresentable, pero de todo punto de vista. Los que entraron, los que salieron. Y eso que igual te lo sigo repitiendo. Don Racing fue alevosamente perjudicado por el arbitraje de Merlos. Perjudicado, Racing tuvo la mala suerte. Y justo le tocó jugar antes que el partido de Boca y River. Entonces, se cuidaban los árbitros hasta últimamente en sacar una roja. Porque, a ver, vamos a poco. Arias, para mí no tiene responsabilidad en ninguno de los 3 goles. En los 3 lo terminan fusilando. Porque son dos mano a mano y un zurdazo de payero que la mete al lado del palo. Mura lo cagaron a patada. Mura tendría que haber generado dos rojas. La de Barco y la de Villa. Y termina en el hospital y no cobró ni falta. Yo digo, en algún momento tiene que haber alguna solución para esto. Porque lo roban a Racing. Después Merlo va a dirigir a otro partido. Y dirige, dirige, dirige. Y así como Jalil Elias en el partido de San Lorenzo-Taller. Lo mandaron al hospital. Hoy con Mura pasa lo mismo y ninguna de las dos cobraron falta. Entonces, digo, es un escándalo. Es un robo alevoso. Sigali, Insúa. Sigali, me parece igual en él. Haciendo un balance del año de Racing. Me parece que Sigali tiene que seguir jugando en Racing. Insúa, no sé cómo llegó a la primera de fútbol argentino y a la primera de Racing. Insúa. ¿Se acuerdan cómo llegó Insúa a Racing? Gago lo había dirigido en Andosivi y lo trajo. Lo trajo y nunca dio el pire. Nunca le dio a Insúa para jugar en la primera de Racing. Piovi termina saliendo lesionado. Parece que fue heavy por aquel choque con Paul Fernández. Piovi me parece un buen jugador, pero se ve que Racing lo va a tener afuera un tiempo largo. Después, bueno, entró un pillud y entró Rosa a jugar más de volante por Piovi. Si quieren que les diga. Moreno. Moreno no volvió bien de la lesión. No volvió bien de la lesión. No lo terminé de ver bien a Moreno. No era un partido para evaluarlo. Porque ya a este Racing no le da para jugar partidos de local. Imaginate en la cancha de Boca. Y eso que no es el mejor Boca de la historia, claramente. Como te dije, el peor Boca para mí del siglo XXI. Nardoni. Nardoni no hizo una bien desde que llegó a Racing. Termina yéndose expulsado por algo que no hizo. Entonces tendría que haber echado a alguien. Tendría que haber echado a Piovi. No a Nardoni. Porque a Nardoni encima lo agarra al cuello al víncula. Y que tendría que haber sido expulsado al víncula. Y a Nardoni lo echan. Entonces fue muy alegoso. Muy alegoso lo del arbitraje de Merlos. Me está faltando alguien ahí en la mitad de la cancha. Que ahora no me acuerdo. Después jugó Rojas. Que Rojas ya te dije. Que Rojas no le dio. Rojas hasta mí. Creo que volvió a una lesión. Y no. Rojas volvió a ser este futbolista que en Racing se cansaron de putearlo. Maxi Romero. Pero no otros. A ver. Maxi Romero al menos tenía pergamino para llegar a Racing. En Vélez anduvo muy bien. En el PSV creo que jugaba en el fútbol de Holanda también. Andaba bastante bien. Qué sé yo. Pero Maxi Romero otro que no hizo una desde que llegó a Racing. Jonathan Gómez era el volante que me faltaba. Imagínate cómo habrá sido de tremendo lo de Jonathan Gómez. Que no me enteré o no me acordaba que Jonathan Gómez había jugado. El otro que me falta para completar el once fue Aucha que termina saliendo en el entretiempo. Muy flojo lo de Racing. Muy flojo lo de ambos en general. Porque ninguno de los dos para mí están para pelear algo. Nada que ver los equipos que tienen a la historia que tienen. Yo creo que lo de Gago dura uno o dos partidos más. Y Almirón se juega todo en el Superclásico. El Superclásico y el partido con Chile. Porque llega a perder en Chile. Llega a perder en el Monumental. Yo creo que Almirón. Se va a Almirón. Todo bien con el triunfo con Racing. Almirón que ganó. Creo que perdió dos. Empató uno y ganó dos. Sacó siete puntos de 15. Almirón no tiene un gran plantel. Pero tampoco tiene para esto. Porque perdí con San Lorenzo. Perdí con Estudiantes. Le ganó Pereira. Empató con Central. Y ahora le gana Racing. Para mí entre Chile y River se juega la cabeza Almirón. Porque si Almirón no lo plantea bien. Su partida de tres o cuatro goles de diferencia. Pero bueno. Eso ya lo vamos a ir hablando en otro momento. Yo por ahora me voy despidiendo. Nos vemos.